ay me eliminaron me eliminaron de un grupo espérate para ver se eliminaron de un grupo si ah no pero después me dicen que feliz día ay hoy es de los inocentes hoy es el día de los inocentes hoy es 28 de diciembre así es así que vamos a darle clases híbrides fit your needs business intelligence nursing psychology and more with virtual student services and scholarships MSU Denver Online will make your passion a reality Hola miembro de comunidad digital Credit Corp ya tienes tu producto pero ahora ¿cómo conectas tu página para vender? es importante que coloques tu logo y los productos o servicios que vendes en este link podrás ver los requisitos que pedimos para las páginas web ponte la vacuna del COVID y podrás ganar dinero en efectivo podría ser una de las 5 personas de Colorado que ganarán un millón de dólares protégete crea el futuro y gana lo grande ¿qué tal amigos? bienvenidos como todos los jueves hoy jueves 28 de diciembre con Neomar Hernández día de los inocentes Neomar tú tan inocente mi amor nosotros hubiera pensado que tú naciste es un día como hoy nosotros nosotros somos muy inocentes a mí yo creo que sí, yo tengo exceso de inocencia me parece Nitu pero bueno, nada es una es una virtud y a la vez es un problema tener tanta inocencia ¿tú qué crees? que los venezolanos hemos caído por inocentes últimamente ¿o no? bueno, nosotros tenemos bueno, desde hace 25 años los venezolanos cayeron por inocentes creyeron que creyeron en canto de sirena y entonces bueno, mira tenemos ya cinco periodos presidenciales de los de antes en este macán en esta tortura en este en este desgobierno en esta tiranía sí, yo creo que hemos oído muchos cantos de sirena y hemos sido muy inocentes porque después también le creímos un poco de gente que no le teníamos que haber creído a veces es que somos muy inocentes y otras veces es que hay unos muy malos muy malucos pero que se disfrazan tan bien tan bien tan bien que lo hacen a uno caer pero mira yo quería hoy 28 de diciembre mandarle un beso a Nicolás el Bueno mi nieto que está de cumpleaños el malo ya saben ustedes dónde está así que mi vida Dios te bendiga a todo lo mejor este día y a todos los que cumplen hoy y por supuesto estén muy pendientes de no caer por inocentes el día de hoy ¿cuál es la maldad la maldad que tú recuerdas porque hay gente mala el día de los inocentes que hace le mete susto a los demás y le echa unos cuentos y tal le viene con unos engaños ¿tú recuerdas alguna maldad específica del día de los inocentes que oye que tú dices se pasaron se pasaron ¿te recuerdas? mira no pero yo he caído tantas veces Neomar no me acuerdo de una en particular pero sí me acuerdo que o sea cosas que yo yo leía yo decía Dios mío ¿cómo va a ser esto? y resulta que era que no sabía ni que era 28 de diciembre entonces y además no me decían caíste por inocente ¿no? oye y pasaba el día por ejemplo hoy hay una noticia y voy a esto esto lo aparto tú no eres de la UCAP ¿verdad? no no tú eres de la UCAP no yo soy de la UCAP yo soy de la UCB yo soy de la UCB un director de escuela y tuvimos un director de escuela y un hombre que fue mi guía espiritual el padre José del Rey que hoy lamentablemente me desperté con esa noticia de que se había ido más allá y yo quiero a mis compañeros de promoción y a todos los que conocimos al padre del Rey abrazarlos el día de hoy y pedirles a todos una oración por el que no la necesita realmente es un hombre que trabajó tanto trabajó tanto por la lengua por el español por el correcto español un hombre maravilloso yo siempre lo voy a tener entre los recuerdos más grandes y los afectos más grandes y se me fue una guía hablé con él hace no sé cinco meses más o menos y me costó mucho conversar nos costó mucho conversar porque con él solo se podía hablar por teléfono y por o sea marcar el celular tú sabes porque no no era un hombre de estas tecnologías ¿no? este bueno pero lo recuerdo con mucho cariño él era un hombre yo no te voy a decir que inocente era un jesuita formado y muy bien formado pero un jesuita de esos en los que yo creía ¿no? porque no creo en todos este un hombre absolutamente comprometido con la fe con sus creencias y fue un opositor a carta cabal de verdad bueno pero no sé por qué te traje me traje bueno no nada porque la la gente querida para uno a veces este cuando se va por supuesto que genera genera un impacto sí este lo que pasa es que hoy estamos en esto en este programa la verdad es que yo no hice el programa en toda la semana yo sé que tú sí sí este he estado como engripada pero además he estado como tú sabes en época navideña completamente este pero dije hay que hacer el programa del juez con Neomar hay que hay que hacerlo ya la semana porque es el último del año es el último del año además claro el último del año y aunque yo te vi el del 24 creo el 25 hiciste un programa el 25 hice uno yo en vivo y bueno es el sí 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 es el el anterior a este sí bueno y entonces resulta que dije no hay que hacerlo porque tenemos que desearles un feliz año a todas esa audiencia bellísima que tenemos que nos ha acompañado durante todo este año que ha estado ahí a los que están siempre Tamar y toda esta gente que constantemente están ahí perdonen que no les diga todos los nombres que no quiero decir todos porque se me va a escapar alguno los queremos un montón gracias por estar ahí con nosotros y bueno no sé hablar de cualquier cosa que se nos ocurra mira terminamos el año como como encontrados como sentimientos encontrados y yo diría bueno un poco más en plano negativo que plano positivo yo creo que no es un secreto para nadie que la liberación de Alex Saab supuso para mucha gente más que un problema porque bueno Alex Saab es un individuo y las circunstancias que él involucra sí son circunstancias digamos que comprometieron la vida de mucha gente porque Alex Saab viene de todos estos casos del CLAP y de todas estas cosas pero más allá de eso del caso penal o tal el tema con Alex Saab y su liberación ha sido fundamentalmente anímica ¿por qué? porque Alex Saab se habían convertido en la única persona en la que pues o el único caso en el que los venezolanos diciendo mira ya que no hay justicia en mi país yo creo que esta persona en otro país si lo van a va a ser procesado por la justicia cuando el caso comenzó a avanzar y todo lo demás bueno la gente se entusiasmó la gente ¿no? que tiene tanta sed porque al final de cuentas es tanta sed de justicia que hay en Venezuela por tantos años de injusticias y ahora con esto pues nos tiraron como una especie de balde de agua fría a final del año ¿no? yo te saqué una especie de yo te preguntaría si tú crees que de verdad o sea lo que pasa es que yo cuando hablo con la gente y veo los comentarios además mira la gente sabe que Alex es colombiano que no es ningún diplomático que no es venezolano además lo recibió su paisano Nicolás pero además la gente siente que todo es una gran mentira la gente entiende perfectamente que esto es un canje de unos por otros de unos secuestrados este por 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 unos bandidos la gente lo sabe así este es lo que yo siento que la gente entiende y la gente también entiende que en Venezuela no hay justicia que eso es mentira por eso tú ves hoy hoy este momento que tú y yo estamos conversando 28 de diciembre como hay casos que se siguen o sea por ejemplo hoy hay una noticia de la selva del Darién que un grupo de venezolanos que la estaba cruzando consiguió un venezolano que estaba en muy malas condiciones no sé todavía si murió o no murió pero estamos 28 de diciembre y la gente sigue cruzando la selva del Darién y la selva del Darién ¿quién la cruza? los que tienen dinero los que viven bien los que tuvieron la posibilidad de sacar una plata no los que se van por la selva la selva del Darién Neomar es la gente de menores recursos que hacen todo para salir del infierno en el que viven entonces fíjate tú crees que la gente no sabe la gente sabe y fíjate como tan mal les cayó a la sociedad venezolana el tema de Alex que inmediatamente trataron de taparlo con otra noticia y es un señor cancerbero del quien yo de verdad no sabía ni siquiera que había existido y me perdona la familia y los seguidores del señor cancerbero que ahora me dicen que era una persona un rapero muy importante pero yo nunca lo escuché lo que sí es que he escuchado he visto ahora las declaraciones de los supuestos asesinos que es una cosa me parece un horror todo lo que la puesta en escena una ropa un día otra ropa otro día una declaración aquí todo me parece tan de montaje tan de mentira no sé a quién quieren tapar lo que sí sé es que el cancerbero o esta noticia del cancerbero que parece que lo mataron hace ocho años o se suicidó hace ocho años pero en tres días descubrieron todo o sea después de ocho años y de que exhumaron el cadáver así de rápido o sea tenemos un equipo investigativo maravilloso mejor que el CSI de la serie esta norteamérica en una cosa impresionada sí, sí, sí me dice que la conexión está tú sabes sí, está porque bueno esa es la otra estamos grabando prácticamente no sé si tú me escuchas bien ahorita estamos grabando prácticamente de emergencia porque bueno la conexión la conexión ha hecho su cuestión hoy el día de hoy también pero lo que yo te comentaba porque esto lo estábamos hablando antes Nítulo de la noticia de la resolución del caso de cancerbero y todo lo demás que no sabemos pero presumimos porque aquí todo es presumir en Venezuela está vinculada con desmontar el hecho noticioso de lo que implica lo de Alex Saab que ya murió en la agenda noticiosa eso fue la semana pasada y eso debería generar unas implicaciones terribles no las no las ha generado o sea realmente la gente sufrió ese golpe anímico que te estoy diciendo pero luego ya la gente o sea la gente ha seguido con su vida adelante bueno y el tipo está aquí y todo lo demás pero ¿qué ocurre? que en Venezuela se está produciendo esto de que en gran abundancia de noticias tú terminas generando un interés cero en esas noticias porque es tanto lo que ocurre que es todos los días que es tan avasallante pero que además lo haces que ocurra en un contexto donde la gente no come tres veces al día donde la gente entonces sale de su casa y si se ve en transporte público sabe a la hora que sale pero no sabe a la hora que va a llegar y con el cansancio que va a llegar encima dime tú qué demonios le va a importar a la gente o sea si resuelven este caso o resuelven el otro o si traen a Alex o no lo traen a Alex queda todo como un comentario y ahí es donde está lo grave Benito que se está creando se está larvando una sociedad en la que las cosas no importan donde los hechos son hechos que duran cinco minutos y ya y además son hechos en los que la verdad es bastante discutible aquí es grave eso que me estás diciendo ¿ah? que me parece gravísimo eso que me estás diciendo que la gente las cosas cinco minutos y ya no, no y además estamos frente a otra circunstancia Anito que es la relatividad del mal o sea Venezuela está llegando a un punto que por supuesto la humanidad anda en esa onda nosotros lo hemos discutido en este espacio de hacer todo tan relativo que no hay valores morales sobre los que afincarse o no hay noción del bien y del mal sino que lo que hay son percepciones o sea yo puedo decir que esto es bueno y resulta que le estoy fregando la vida al prójimo o resulta que me estoy comportando como una basura con respecto a la sociedad en la que yo vivo pero bueno no, para mí es bueno porque yo estoy viviendo mi vida y ya y yo vivo la vida así y a mí nadie me puede cuestionar pero ¿qué ocurre? que en el caso venezolano esto viene por diseño del régimen el diseño del régimen es crear una para verdad donde la verdad la impongo yo y donde además cada día soy más siniesto respecto al día anterior entonces yo puedo hacer cosas peores cada día y eso es como la famosa el famoso umbral del dolor ¿no? una persona que le dicen tome esta escala tome esta esta que dice del 1 al 10 ¿cuánto le duele a usted la pierna? ¿le duele del 1 le duele 2 y si la puyo le duele 3 y si tal y si tú haces eso todos los días llega un momento en el que esta persona se acostumbra al dolor y que no es que no lo va a percibir o bueno porque llega un caso extremo en que no lo perciba pero va a llegar el punto en el que el dolor que era 10 te dice no vale eso es un 5 porque ya está tan acostumbrada a experimentar unos niveles de estrés de dolor de sufrimiento tan grandes que lo que ocurre es que desde el punto de vista de lo relativo que puede ser todo o no existe o no deja es una tontería bueno ya eso de que caigan a mentiras y digan que estas personas la mataron así eso ya bueno ya que más da aquí las cosas son así mira el clásico del país con respecto a como tú no crees en las instituciones o sea tú sabes de una vez que tú tienes que bajarte de la mula con todo y ya tú lo normalizas o sea terminas normalizando lo malo bueno lo mismo pasa con este tipo de casos o sea de justicia de noticias donde bueno la norma es que pasa todo y no pasa nada esa es la norma y bueno está pasando también con el caso este de María Corina porque todos sabemos que inhabilitada estaba por por un por 12 meses resulta que ahora dicen que en 15 años entonces ahora mandó el mandó la la contraloría no sé qué cosa el tribunal supremo entonces el tribunal supremo va a decidir si está o no está en yo no voy a decir una cosa la verdad a mí me me extrañaría que la habilitaran porque como ellos se parecen cada vez más a Nicaragua o sea Nicaragua que hizo bueno fue eliminando a sus contendores uno a uno igual que está haciendo Putin Putin acaba de eliminar a su contendora por cierto que era una mujer también la despachó rápidamente este así que a mí me parece como ellos no tienen palabra que si el acuerdo de Barbados que si no sé a mí todo eso me parece de verdad follaje yo creo que no que no que no la van a habilitar es mi opinión me me extrañaría que lo hicieran y lo ya buscarán la forma de de liquidar la política buscarán la manera así que bueno así son las noticias a mí están llamando y ya voy a decir que estoy grabando no puedo atender en este momento mira este esto ha sido esto ha sido accidentadísimo el día de hoy si la gente supiera que esto se nos ha caído volvimos a empezar tú estás ahí peleando con la conexión que no soy yo que en este caso esta vez es mi conexión yo no sé qué pasó aquí en Panamá bueno tú sabes este esto no es el primer mundo pero bueno nada no queríamos dejar a la gente huérfana el programa esta semana no queríamos que la gente se quedara así que bueno nada qué te parece si nos vamos para tu canal vamos para mi canal hacemos unos minutos más allá en mi canal nos despedimos de nuestra audiencia en este 2023 y bueno les damos los buenos deseos a pesar de los pesares para el 2024 y yo espero de verdad que yo espero que el 2024 llegue cargado de cosas buenas para todos yo no voy a decir que el año que viene no ojalá que sea un año bueno para todos y cuando uno dice bueno para todos es que muchas cosas cambien también ¿no? para que pueda ser bueno para todos así que nos vemos en el canal de Neomar mañana viernes 29 de diciembre de 2023 a pocas horas ya de finalizar el año hasta entonces chao